Bueno, ¿cómo están amigos? Un nuevo video para mi canal de YouTube. Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro. Y ustedes saben, muchachos, que vamos a hacer un debate, ni más ni menos, como ustedes saben, que es parte del canal y parte de este trío que conformamos siempre con los futbolitos, con Will y Vincent. Vamos a repasar todo lo que pasó en la gala de este Balón de Oro. El trofeo de Messi, el trofeo Copa de Bellingham, el trofeo del Dibu como mejor arquero del mundo. ¿Merecido o no? Yo creo que sí. Pero veremos a ver qué piensan todos, muchachos. Así que vamos a estar un poco con Will, con Vincent y todo lo que se viene en el mundo del fútbol. Espero que la pasen bien. Vamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda la muchachada, che? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Vince? ¿Cómo andan Will? ¿Cómo andan, señores? Yo ando infinito hoy. La verdad estoy infinito. ¿Ustedes cómo están? Sí, la verdad que todo es muy bien. Felicidad. Infinito. What the fuck? Claro, porque Messi con el octobalón de oro es infinitiv. Como eterno. Exacto. Es un fracaso, la verdad. Así como los lloros de Will, también son eternos. ¿Vos cómo te sentís, Vince? Primero que arranque, Vince. Vin, ¿cómo te sentís? Contame un poquito. ¿Qué opinás? Feliz, feliz. Obviamente orgulloso, ilusionado. Ver cómo vuelve a sonreír la esférica. Cómo llora Willy. Siempre un buen día para ver eso. Y cómo Messi gana su octobalón de oro. Algo que nunca en la historia, y me pueden quotear, pueden escribirlo en un libro, nunca se va a volver a repetir. Nunca en la vida. Messi es el único. Para siempre. ¿Qué pasa, Will Earth? Veo tu cara medio un tanto cabizbajo, un tanto bajoneado. ¿Pasó algo, Will? Sí, pasó algo. Pasó el mayor robo que se ha visto en la historia de este deporte. El balón de oro se lo dieron a una persona que juega en la Major Fucking League Soccer. Es la verdad. Hay dos robos que necesito que alguien me lo explique. Por eso ando de negro hoy, porque murió la objetividad, murió la justicia, y estoy en su funeral. Hay dos cosas que necesito que me fucking explique, que fueron dos factos que me dio mi chat. Que yo necesito que el chat menos objetivo de la historia de Twitch, o sea, el cobrismo, el porquismo, me explique junto a este Mr. Fat Night. Para, ya sé que tienes una duda, pero no te interrumpa. La duda, vos, tu duda, es por qué ganó el premio Bellingham, Mejor World Joven del Año. ¿Esa es tu duda? No, ese era el merecido. Ah, ah, ok. Literalmente, lo único merecido del Balón de Oro fue que Bellingham ganara el Copa Trophy, que es el trofeo para el Mejor Joven del Año, y que Vinicius ganara el Sócrates, que es el trofeo al Mejor Brasileño del Mundo. Eso literalmente fue lo único justo de la cara del Balón de Oro. Pero seguimos. Hay dos cosas que necesito que usted me explique. Sí. Primero, ¿cómo gana el Yashin Trophy? El Dibu Martínez, pero en el ranking del Balón de Oro, queda por debajo de Bono. Bono que estaba nominado al Yashin Trophy. O sea, para que ustedes entiendan esto, esto es como que si la Cobra hubiera metido gol ayer, en el partido de mierda que hizo, hubiera subido una historia que diga victoria equipo, pero después la Liga de Streamers pone una foto que el otro equipo le metió siete. Es como que, ¿what? ¿Cómo eso pasó? Y además... Hay una explicación igual para eso. ¿Ok? Hay una explicación, pero es sencilla y muy clara. Bono tuvo una gran temporada, Bono fue muy bien, Bono fue campeón con el Sevilla de la Europa League, que le fue fantástico, pero también hay que decir algo, llegó a la semi del Mundial con Marruecos, pero no fue campeón del mundo. No fue campeón del mundo, Will. Entiendo que vos te molestes, pero no fue campeón del mundo. No, no, exacto. ¿Pero por qué Bono queda por encima del Dibu en el Balón de Oro nominaciones? Queda 13 y el Dibu queda 15. ¿Por qué gana una persona que, según los mismos que votan, quedó por debajo? Esa discrepancia. No la página entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo vos estás buscando datos simplemente para no explicar cómo estás llorando y lo triste que estás. Y lo liquidado que estás, Will. No es fácil entender... A ver, a ver, a ver. Por una pregunta, está bien, está bien, está bien. Yo estoy llorando, pero tú me puedes explicar cómo eso pasa. Cómo Yassin queda 13. A ver. Queda por encima del Dibu en los rankings del Balón de Oro, pero el Dibu gana el Yassin. ¿Tú me puedes explicar eso? Bueno, porque calculo que mucha gente habrá votado a Yassin como mejor arquero que el Dibu, pero mucha gente también votó al Dibu como mejor arquero del mundo. Y en esa votación de mejor arquero del mundo quedó mejor parado el Dibu. Pero no, porque quedó por debajo de Yassin. No, pero una cosa es el podio de delanteros y otra cosa es el mejor jugador del mundo. Porque Messi tuvo menos goles que Haaland. Y aún así el premio es para Messi el Balón de Oro. Y ahora no te veo llorando. Bueno, todavía no te veo llorando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero el Kurt Müller es al mejor 9, no al mejor jugador. El Balón de Oro es al mejor jugador. Y el Dibu es el mejor arquero. Ah, o sea, Yassin es el mejor jugador, pero el Dibu es el mejor portero. Es Bono el arquero, no Yassin. Yassin es el premio, talado. Bono es el que juega. No, él se llama Yassin. Él se llama Yassin Bono. Ah, se llama Yassin Bono. Boludo, que justo se llama. Se llama Trofeo Yassin, boludo, el otro primo también. Ah, ok, no sabía, domado. No sabía. O sea, es el primero y lo segundo. Hay otro dato que me enviaron, porque yo tengo una, una, como, ¿cómo se dice eso? Army, ¿cómo se dice en español? Eh, un, un... Comunidad. No sé. Una comunidad. Los factos soldados me envían datos cada vez que puedan. Esa es la verdad. Los factos soldados. Vivieron uno muy similar. Hay dos jugadores que tuvieron la misma campaña del Mundial, y uno ganó el Balón de Oro y otro no. Y lo mejor es que no fue en el Mundial del 60 y ahora este. No, no, no. Fue el pasado Mundial. Mbappé, 2018 y Messi, 2022. Mbappé jugó en la Ligón. Messi jugó en la Ligón. Bien. Mbappé ganó en la Ligón. Messi ganó en la Ligón. No, Mbappé se quedó en octavos de Champions en el 2018. Messi también. Factor. Mbappé ganó el Mundial siendo el mejor jugador de su equipo. Messi también. No, eso es un impacto, eso es un impacto, eso es un impacto. Ahí, primer impacto. Bob me parece que es el fútbol de espalda. El jugador del Mundial del 2018 fue Griezmann. Eso es un gran factor. Griezmann jugó mucho mejor que Mbappé. ¿Quién sacó a Argentina, Mbappé o Griezmann? O sea, vos estás queriendo decir que básicamente ganar a la Argentina es como ganarle al mejor. Estás queriendo decir. O sea, ganarle a Argentina, o sea, Mbappé se acorre. Entonces, ¿por qué Mbappé no ganó el Mundial en el 2018 y lo ganó Messi? Porque no fue el mejor jugador del Mundial, Mbappé. Yo te voy a decir algo. Si viste el Mundial, Mbappé no supera el Mundial de Hazard. ¿Eh? Si viste el Mundial del 2018, el Mundial de Mbappé no supera el Mundial de Hazard. Eso es un facto. Sí, sí. No, no. Entonces lo debería ganar el mejor jugador del Mundial, ¿no? Hola, que fue Messi. El mejor jugador del Mundial del 2018 fue Modric, creo. Y el mejor jugador se oyó a Modric. ¿El 2014? ¿El mejor jugador del Mundial fue James Rodríguez? Qué grave. ¿El Balón de Oro de James? Marajo, boludo, dale. Dejate de joder. No puede ser tan discrepancia, amigo. Tiene que ser justo. ¿En el 2010? Bueno, en el 2010 no sé quién ganó el Balón de Oro en el 2010. Calcula que Finiesta o Xavi. No sé quién fue el Balón de Oro. O David Villa, no sé. ¿O Messi? No, no. Messi no ganó el Balón de Oro en el 2010. Pero no, Forlán lo ganó. Diego Forlán. Es bala al chat. Diego Forlán lo ganó. ¿Por qué no ganó el Balón de Oro de la FIFA? No, el Balón de Oro es France Football. El Balón de Oro ese lo ganó Messi. Porque fue el mejor jugador de temporada y porque tuvo una gran temporada y un buen Mundial tuvo Messi en el 2010. Tuvo una gran temporada. Xavi Iniesta tuvo gran parte lesionado. Por eso se dice que es robo ese Balón de Oro en el 2010. No es robo. Siniestra. Tuve gran parte de la temporada lesionado. No tiene que ver eso. Porque en el 2002 Ronaldo Nazario duró toda la temporada lesionado y ganó el Mundial. Y ganó el Balón de Oro. ¿Y entonces lo merece Messi? Exacto. ¿Entonces lo merece Messi? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Xavi si estaba desionado en el 2002 no ganó el Mundial y Messi? O sea, hay una discrepancia. Will, tranquilo con la vena en la frente que está explotando. Tranquilo. Aquí mucha gente me habló. No, que Riveri. No, que Riveri. Bro, Messi ha hecho 5 Riveri en el 2013. Está bien, vamos a decir que ya nos robó uno. Messi ha robado 6. ¿Cómo Messi tiene 8? ¿Cómo Messi tiene 8? ¿Por qué en el 2010 no lo ganó Xavi? ¿Por qué en el 2014 no lo ganó Pesci? ¿Por qué en el 2018 no lo ganó Mbappe? ¿Por qué ahora lo gana Messi? ¿Por qué se le dio a Beckham? What the fuck? Yo no se le dio el documental, bro. ¿Por qué? Igual, no sé por qué se le dio Beckham al Balón de Oro. Eso sí fue raro. Eso sí fue raro. ¿Por qué se le dio? Porque era una fucking puto promo para su fucking documental. Esto es un torneo de marketing. Ese es el marketing de off. ¿Por qué no se le dio Scaloni al Balón de Oro, por ejemplo? Porque Scaloni como Guardiola es humilde. No va a buscar cámaras. Scaloni como Guardiola son los dos humildes. No van a buscar cámaras. ¿Saben quién no es humilde? ¿Quién? Una pregunta, bro. Si yo te pregunto cuál es tu profesión, ¿qué tú dices? Streamer. Tú apoyas a los streamers, ¿cierto? A que los streamers se suponen cada día. Sí. ¿No era malo que alguien bardear a un streamer, ¿cierto? Sí. Alguien que no es tan humilde y parece ser que sí, pero en realidad no lo es, bardeó a un streamer. Y no solamente bardeó a un streamer. Bardeó a un streamer que te ha invitado a su casa, que es conocido como el número uno en hispanohablante. Messi bardeó a Ibai. Bueno, está bien. Bueno, pero a ver, lo barrió porque creo que Messi se habrá sentido dolido porque Ibai blanquea las conversaciones personales en Instagram. Ah, pero ese sí humilde, ¿eh? Pero bueno. Ibai con 800 mil viewers en su momento y Messi diciéndole, eso es un hijo de puta. ¿Denseñaste mi tono? No, pero no se lo dice, no se lo dice con ese tono, se lo dice a modo de chiste igual eso, primero. Segundo, y perdón, ¿y tú dices lo que es? ¿Tú dices lo que es el que dice, por ser rico, por ser un gran jugador, por ser lindo, por ser guapo? La gente tiene envidia de mí. Eso se lo dice. ¿Te molesta que tú no puedas decir que tú eres rico, que tú eres guapo? ¿Te molestas? Sigo lo que pienso, me funan. Así que me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado. No diré nada más. No diré nada más. Hasta acá llego. Hasta acá llego. No diré. No, no, no. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Primero hay que hablar primero. Vamos a decirte la verdad. Binz. Binz que es un conocido, no anti-Dibu, pero no van gastando al Dibu Binz. ¿Qué opinás de que haya ganado el premio al Dibu Binz? Opino que es el único robo de toda la gala del Balón de Oro. Hay que decir la verdad. Iba muy bien. Belliam ganando el Copa Trophy. Aitana, la mejor jugadora. Messi, el Balón de Oro. Y viene el Dibu y gana el guante de oro por la cara. ¿Cómo es posible que el Dibu gane ese premio? ¿Cuál era el peor portero de los cuatro? ¿Cómo es posible? O sea, genuinamente, genuinamente, en tu objetivo de opinión. Courtois, Ter Stegen, Jacin y el Dibu. Eder Sanko estaba ahí al Dibu. A ver, yo creo que todos son grandes arqueros, pero el que ganó el Mundial en el año mundialista es el Dibu. Yo sé que a ustedes les va a molestar, pero entiendan que el Mundial, no son como todos dicen siete partidos, es el torneo más importante del año. Y en el Balón de Oro, importa el Mundial. Importa el Mundial, amigo. Es la verdad. Entiéndanlo. Porque en el 2010 y 2014 y 2018, los últimos tres Balones de Oro no va a ganar un jugador que no ha ganado el Mundial. En 2014, en 2014 estuvo tercero en un Balón de Oro, Noya. Tercero estuvo Noya. Tercero estuvo en papel y nadie se va a acordar de él. Bueno, boludo, pero le da la importancia. Lo que pasa es que claramente, yo el otro día lo dije en el stream y lo sigo sosteniendo. Dígame si es un facto o es mentira. El Diu Martínez fue más importante para Argentina en el Mundial de lo que fue Neuer para Alemania en 2014 y lo que fue Casillas en 2010 para España. Y es un facto. Estoy totalmente de acuerdo. Es un facto. Ahora, lo que también es un facto es que explícame si el Mundial es tan importante, porque en los últimos tres años de Mundiales, el que gana el Balón de Oro no gana el Mundial. ¿Para cómo? ¿De vuelta más lento? En los últimos tres Mundiales, o sea, en los últimos, el 18, el 14 y el 10, ¿por qué el que gana el Balón de Oro no gana el Mundial? ¿Y por qué, Boludo, vos querés darle el Balón de Oro en 2010 a Forlán? O sea, vos Forlán es mejor que Messi. ¿Forlán no ganó el Mundial? No dijiste el Balón de Oro, dijiste. Dijiste el Balón de Oro en el Mundial. Balón de Oro en el Mundial. Bro, yo estoy diciendo... Le queda el Balón de Oro a Podolski. No entiendo, mío, la verdad. No sé dónde estoy buscando, Will. Bro, si el Balón de Oro es tan importante... No, si el Mundial es tan importante para el Balón de Oro, ¿por qué en los últimos tres Mundiales, ese año, el que ganó el Balón de Oro de France de fútbol, no ganó el Mundial? Te explico. Porque simplemente hay jugadores en esos momentos que son mejores. Porque para vos, para mí, por ejemplo, si Cristiano Ronaldo gana el Mundial, este año hubiera ganado el Mundial de Cristiano Ronaldo, probablemente hubiera sido Balón de Oro. Porque se compensa que es un tremendo jugador megacrack y gana el Mundial. Pero si vos no sos un megarchicrack y ganás el Mundial, no vas a ser el mejor del mundo, amigo. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo pienso. Una pregunta. Una pregunta. ¿Para ti quién es el mejor mediocampista de la generación? Xavi. Eso no es ser un archiputo crack. ¿Sí? ¿Por qué no ganó el Balón de Oro en el 2010? Porque Xavi sabe que no fue mejor que Messi. Hasta lo dijo él. Hasta lo dijo él, boludo. Lo dijo él. Dijo él. El premio, le pregunto, pregunto. Pero aparte pregunto, Will. ¿El premio se llama mejor jugador del mundo o más ganador del mundo? No, no. El premio en el año del Mundial debería ser quién ganó el Mundial. O sea, el mejor jugador. Por si acaso, yo oigo mucha gente diciendo siete partidos. Messi no ganó el Mundial por siete partidos. Y es verdad. ¿Tú sabes qué? Messi no ganó el Mundial por siete partidos. Messi lo ganó por seis partidos. Porque el primero pierde contra el país donde juega el gol. O sea, ni siquiera fueron siete, fueron seis. Fueron seis partidos. Este hombre ganó el Mundial por seis partidos. ¿Te recuerdo que él metió gol en ese partido? Hizo gol. Hizo gol en ese partido, sí. No, hizo un penal. ¿Te recuerdo que hizo gol en ese partido? Él es Mr. Penaldo. Él es Messi. Yo te pregunto nada más. Yo te pregunto. Dejá, ¿eh? Dejá de decirle Messi. Dejá de decirle Messi a Messi porque no banco. Y segundo. Ay, no me ha vuelo. Disculpa, bolita. Perdón, perdón. Y voy a decir otra cosa. Otra cosa nada que ver con el tema del Balón de Oro. ¿Te puedo pedir, por favor, que cada vez que pierde el United basta con la foto de Cristiano? Por favor, amigo. Literal, hace un año que Peter's United hizo una foto de Cristiano poniendo... Así aprenden. Por favor, ten Hag. El tipo pone todo en su lugar. Domado, ten Hag. Amigo, todos los partidos. Todos los partidos ponen el mismo tweet. Amigo, va, Cristiano. Y Cristiano está haciéndole bola al portero con una cortina de humo. Y él poniendo sin Cristiano. No, no, no. Hasta que Ten Hag no caiga, yo no seré feliz. Hasta que no caiga, feo de Hag, yo no seré feliz. Y ya que tú cambiaste el tema, ¿dónde están mis putos lentes que yo dejé en tu casa? ¿Dónde están mis fuck les... No. No, no están mis fucking lentes, bro. ¿Qué tú vas a hacer? Full facha. Full facha. No. Full facha. Full facha. Estoy, estoy, estoy para así hablando de mundiales. Así estoy un poco más serio. Y después para... A ver, hablando sinceramente, ¿les parece bien el top? Yo quiero repasar la lista del Balón de Oro. Quiero repasar cómo quedó la lista. ¿Alguno del chat, ¿me puede pasar la lista del Balón de Oro? Una consulta antes de ver la lista. Una pregunta, ¿qué edad tiene Vince? ¿Edad de Vince? 16. No, aposta Vince, no tremedes. Ok, 21. ¿Edad de Will? 19. Will. 20, 20. 34. 20, 20. Will. 21, 21. Will. Will. Está bien, 23, 23, 23. Will tiene 23 años. ¿Puedo leer un tuit nada más? Cuando en el Messi ganó su primer Balón de Oro, Cristiano tenía 23. Cuando ganó el tercero, Lewandowski tenía 23. Cuando ganó el quinto, Neymar tenía 23. Cuando ganó el sexto, Mappé tenía 23. Cuando ganó el octavo, Haaland y Will tenían 23. ¿Casualidades? No lo sé. No tengo ni idea, no lo sé. No lo sé, no lo sé, quizás una simple aseveración, un simple ejemplo, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? Acá pone 23 y está pelado. ¿Perdón? No, no está pelado de Will. ¿Cómo está pelado? Tú tienes más de 100 mensajes en el chat. ¿Por qué tú leíte eso? No, bueno, porque justo se me filtró. Me apareció el topo. Ah, claro, claro. A ver, chicos, ¿aún me pasa la lista, por favor? ¿Quiero repasar la lista? Pero cortita la lista. Sin embargo, estos lentes pescadores me están matando la visión, pero mira, Will, los tengo guardados, los tengo guardados, los cuido mucho. Imagínate que están al lado de la Copa del Mundo, o sea, tienen un aprecio muy grande para mí, ¿eh? A ver, Will y Vince, ¿cuántos saben de fútbol? ¿Conocen este escudo? A ver. Uf, eso no es un supermercado, eso no es Target. Target. ¿Cuál es ese? Eso no es un supermercado, se llama Uniqlo, Uniqlo, eso no es Uniqlo. No, Universitario, Universitario de Deportes de Perú, che. A ver, esperen que... Si tú apoyas a un club de fútbol que literalmente se llama Universidad y tú nunca pasaste por esa universidad, eres un puto desubicado. Bueno, boludo, pero no, se me complica, boludo, se me complica. Esperen que tengo la lista acá de balones de oro, quiero ver la lista, el top 20, el top 20, esperen que lo estoy buscando para repasar un punto por un punto. Primero, ¿qué opinan? Y sobre todo Will, que está siendo muy defensor el último tiempo del tema Vinicius, quiero hablar un segundo, Will, pero vete serio. ¿Qué opinás de que Vinicius ha ganado el premio Sócrates al futbolista que tiene, no sé, mayor apoyo social en cuanto a la comunidad futbolera? ¿Qué opinás de eso? Yo creo que está bien, yo creo que un facto, yo creo que Vinicius probablemente es uno de los futbolistas que más ha sufrido extra deportivo por temas que son fuera de la cancha, temas racismo. Creo que le toca, al final el día un premio Sócrates no quita que él vaya al Camp Nou y le diga, mono, esa es la realidad, es triste, es una triste realidad. Yo espero que la cobra no se esté riendo por eso y bueno, yo espero que esto quizás ayude a que ya no sean más racistas, no al racismo, al racismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias amigo, muy bien, bien definido, bien definido Will, muy bien. Che boludo, estoy buscando, me pueden buscar la lista por favor, se me va, estoy buscando la lista, moz, alguno me ayuda, por favor, gracias. Sí. Él no va a apoyarlo, ese movimiento. O sea, tú no vas a decir no al racismo. No al racismo, mi hijo, no al racismo. ¿Cuándo dije sí al racismo yo? Siempre dije no al racismo. Claro boludo, me lo están diciendo. Ahí está, aquí tenemos la lista, gracias a la gente que pasó a Rock, que pasó a la lista. Ningún bot se copó, pero uno pasó a la lista, gracias Rock. Tenemos la lista, puesto número 30, Rubén Díaz, 28, Colombo Aní y Odegaard, 27, quiero que ustedes digan, no hay 29, no sé por qué están empatados. Quiero que ustedes me paren cuando sientan que hay robo, ¿les parece? No, de verdad no hay 29, está empatado, está empatado. Puesto número 30, Rubén Díaz, puesto 28, Colombo Aní y Odegaard, 27, Nicolo Varela, 26, Yamal Musiala, ¿no está un poco bajo Musiala? 26, Al lado de Nicolo Varela, tiene el 25, ¿qué es el 25? El 25 es Josco Bardiol, está bien, está bien, está bien, Bukayo Saka, 23, André Onana, del Manchester United, arquero que lleva la final de la Champions con el Inter. Esperate, hasta el momento que tú has dicho, Onana, Musiala, Saka, Varela, sí, Odegaard, Rubén Díaz, Rubén Díaz. Ok, yo voy a esperar que tú llegas a Cristiano para yo desierro, dale. Vale, después, Kim Injae, puesto 22, Puesto 21, Antoine Griezmann, 20, Lautaro Martínez, apa. Para mí, Antoine Griezmann está un poco debajo, Antoine Griezmann está por encima de Lautaro Martínez, en verdad es un maldito facto, o sea, es cierto que Lautaro Martínez llegó a la final, ahora, ahora, y ganó el Mundial, pero ganó el Mundial de Banda. llegó la final de la Champions y ganó el Mundial. Sí, pero ganó el Mundial, Argentina ganó el Mundial cuando saca Lautaro Martínez, un facto. Es un facto. Eso es lo primero. Segundo, Griezmann tuvo mejor temporada que Lautaro Martínez, vamos a ser honestos, o sea, Lautaro Martínez se vino a prender después. ¿La rompió, boludo? La rompió Lautaro Martínez, boludo. Ganó Copa, Supercopa, Mundial y final de Champions llegó. Griezmann pudo haber sido el Mundial de la Liga fácil la temporada pasada. Probablemente sí. Después, puesto número 19, Harry Kane, ahora el nuevo World Bayern. Yo dije, para toda la gente que está hablando sobre Mbappé, sobre Vinny, sobre Haaland y sobre Bellingham, como probable es ganar el Balón de Oro. Y yo digo, si este año gana el Bayern la Champions, ¿ustedes no ven a Harry Kane Balón de Oro? Posta, boludo. Sí, si gana el Bayern la Champions, sí. Si le mete ocho al Barça, sí. ¿El padre del Barça gana la Champions? Of course. Harry Kane, it's coming home. Inglaterra más que Argentina. Coming home. 18, Jude Bellingham. Muy bajito. Bajito, bajito. No puede ser que el Dibu esté por encima de Jude Bellingham. Error. O sea, en qué maldito mundo, en qué maldito mundo el Dibu, Martínez y Julián ahora están por encima de Jude. Error. Perdón, perdón. Julián es campeón de Champions, campeón del mundo, campeón de Liga, campeón de Copa. ¿Qué ganó Bellingham? La Bundes. No la ganó, salió segundo. ¿Qué le pasó a... ¿Tú sabes por qué el Dormund no ganó la Bundes? ¿Tú sabes en qué posición jugó Bellingham en ese partido? Sí, sirviendo agua. Está bien. Es que está feo que tú te rías de la elección de jugadores. No me reí. No, no, no. Él me preguntó ¿qué estaba haciendo? Yo dije, sirviendo agua. ¿Estás haciendo eso, Vince? Dando agua a los jugadores. Julián Álvarez la temporada entera en el sitio. Hacer goles clave, hacerlo un gol al Madrid, por ejemplo, y humillarlos en dos minutos, después, aparte de esos tres momentos que sacaste de toda una temporada estaba así. Perdón, Julián le hizo goles al Chelsea. Le hizo goles a el Tottenham. Le hizo goles a casi un montón de equipos de la Premier League. Tiene literalmente un ratio tremendo. Segundo máximo goleador de la Premier... Pará. Segundo máximo goleador del City solo por detrás de Haaland. Solo por detrás de Haaland. Jugando muy poco tiempo. Al Chelsea de Lampard y al Tottenham de Ryan Mason. ¡Guau! Equipazos. ¿Querés que te digan los únicos dos jugadores en la historia menores de 22 años que hicieron un doblete en semi de Copa del Mundo? Pelé, Julián Álvarez. Se dice y no pasa nada. ¿Tú qué decís con eso? Simplemente para que te des cuenta el valor de lo que hizo Julián Álvarez. Para que te des cuenta lo importante de Julián Álvarez. Le está bajando el precio y hizo un doblete a Croacia. A una Croacia que en los últimos 13 partidos se había perdido solamente uno contra Francia. Imagínate que Pelé hizo eso que tú le estás dando tantos que le te va a demargar a los tres mundiales. ¿Cómo no va a ser el go-out? Sí, no. Es tu go-out. Será tu go-out, amigo. Será tu go-out. Yo lo que creo, ahora vamos a seguir hablando un poco del tema del top, pero una pregunta. Yo creo que Vince, te pregunto, Vince, con ocho ganes de oro que tiene Messi, cinco tiene el bicho. El debate, Vince, se terminó. Estamos de acuerdo, ¿no? Esa pregunta es muy 2022, la verdad. Sí, ¿no? El debate lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. El Mundial lo reafirmó y esto ya es simplemente, como dicen, el clavo en la caja de muertos. O sea, no te he sentido la pregunta. Perdón, perdón. ¿Qué estuviste mal? Ok, mala pregunta. Mala pregunta, pero quiero obviamente preguntarte también a tu compañero porque creo que él también tiene ganas de hablar y merece su lugar. Will, el debate entre Messi y Cristiano, ocho a cinco, ¿terminó o sigue vigente? No, no, no. Ya sin terminar, igual, en serio, tal vez, chat. Ya, sin relajo, en verdad, el debate terminó. Y lleva el lado 15, dice, no terminó. O sea, no terminó la campaña, acabó el Balón de Oro en el 2023. Terminó, de hecho, no hace mucho, terminó cuando salió que el Barça compró árbitros oficialmente. Terminó cuando se supo que Messi duró la mayoría de su carrera jugando en la Liga Corrupta. Se supo cuando la mayoría de Balones de Oro eran por pura propaganda. Ahí, no solamente es que se acabó el debate, es que ya no hay debate. Es que no hay debate. Cristiano jugando contra el sistema, contra el sistema, ganó cinco Champions y cinco Balones de Oro. Yo necesito que ustedes se pongan en la posición de Cristiano Chávez. Imagínense, imagínense que ustedes lo meten preso. Ustedes tienen tanto infectos que lo meten preso. Y se escapan de la puta cárcel. No cualquier cárcel, la cárcel más segura de todos los tiempos. Ustedes se escapan de la puta cárcel. Y aún así, se escaparon de la cárcel, ganaron un Grammy, un Oscar, Streamer del Año y una velada. Eso fue lo que hizo... Ah, y un Slam. Eso fue lo que hizo Cristiano. Cristiano jugando contra la FBI, contra el sistema, ganó cinco Balones de Oro y cinco Champions. ¿Algún otro jugador puede haber hecho eso? No. Messi pudo haber ganado tantas ligas y tantos Balones de Oro sin Negreira. No. O sea, básicamente que el Mundial también estuvo arreglado. Todo lo que ganó Messi en su cara estuvo arreglado, básicamente. Eso es lo que quiere decir. Bueno, voy a tuitear algo ahora para que tú veas lo que yo pienso del Mundial. Bueno, no tengo mi celular, Messi, que todo está arreglado. El verdadero de Cristiano Ronaldo en 2014 que el Mundial prácticamente no lo juega, se va en fase de grupos y en la Champions tampoco llegan a la final ni siquiera. ¿Fue un robo? No sé si te acuerdas si quien es la Champions ganó la Champions metiendo 17 golas. Te traes pa' que te seque. No, boludo. No. La Champions del Bayern. No gana Cristiano. La Cristiano no merece. Ah, la Champions 2014 que tú acabas de decir, gana 2014. Claro, esa es la 13-14, no sé cómo le decís vos. 14-13, como quieras decir. La del Bayern. No hubo robo ahí. Merecido de Cristiano. Es que la del Bayern es 2012-2013. Tú estás súper cagado. Bueno. Porque mencionaste el Mundial. El Mundial fue la temporada de fuera de 12-13. O sea, tú estás cagado. Tú estás súper cagado. Bueno, estoy súper cagado. ¿Y entonces? La temporada 13 ganó la Champions metió 17 goles y en el Mundial se lesiona una nación que le cambia la vida, que después se pone a jugar de nuevo. Ok. Pero entonces el balón de oro era para River o estuvo bien para Cristiano. No, era para Cristiano. Tú te estás confundiendo. El balón de 2013 que dicen que no era para River y te estás confundiendo. Pero hay un balón de oro que el Bayern gana la Champions y River la rompe toda. Y Cristiano no gana nada. ¿Y por qué ganó el balón de oro? Deja de estar informándote por Twitter. Pero la verdad, no estoy mintiendo. A duda analiza por qué es tendencia argentina. Deja de estar viendo esas cuentas, bro. Pero en 2013 que pone el chat la gente, en 2013, ¿está bien ganado por Cristiano? En 2022 está bien ganado por Messi. Primero responde el negocio y después te responde. Ok, al mismo tiempo. ¿Qué? 3, 2, 1, sí. Sí. Ah, ok. A ver, seguimos. Puesto número 16, Karim Benzema, jugador del Aliti Jade. Mira vos. Puesto número 15, el Dibu Martínez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No te voy a parar aquí. Solamente voy a decir que el Yacin Trophy, que es el mejor portero del mundo, lo gana el Dibu. En teoría, después del 15 no va a haber ningún portero, ¿cierto? Claro. Porque es el mejor portero en la lista de los mejores jugadores. Exacto. No, no. Y si hay algún portero después del 15, imposible que esté por lo menos nominado el Yacin Ola. Obvio. Ok, va, sí, ¿quién más? ¿Quién más? Puesto número 14, Ilkay Gundogan, jugador del Barça, pero que ganó todo con el City, gran jugador. Puesto número 13, Yacin Bono. No cura. Pausa. Pará. No cura. Está bien, pero a ver, ¿cuál es su duda? Su duda es simplemente por qué el Dibu es considerado el mejor jugador del mundo y por qué no está entre los 10 mejores del mundo. O sea, esa es tu duda, básicamente. ¿Por qué gana el premio? Porque vale el Mundial. La duda es la siguiente, la duda es la siguiente. ¿Cómo es posible que haya congruencia en que el mejor portero, verdad, que lo ganó el Dibu, quedó primero, pero en la lista de los mejores jugadores donde hay dos porteros, hay uno por encima del Dibu. ¿Cómo eso pasa? Sí, sí. No, de verdad, de verdad, yo creo que tú de verdad me expliques. En la lista hay tres porteros. Onana, el Dibu y Yacin. Onana, 25. No fue ni nominado. 25. De los que están hay dos nominados, el Dibu y Yacin. Ganó el Dibu. Ganó el Dibu. El premio Yacin. Mejor portero. ¿Por qué Bono queda por encima de él? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible eso? O sea, de verdad, no pasa que no entiendo. Mira, yo te explico, de verdad. Yo te quiero explicar para que sepas. Posta, para que entiendas bien. Ustedes lo que no entienden es que primero, quizás hay gente que votó simplemente primero. ¿Quién fue el arquero estadísticamente mejor del mundo y quién fue el arquero más determinante del mundo? Estadísticamente, Bono, estuvo muy bien y por eso está arriba en el podio del Dibu, pero determinantemente fue mejor el Dibu. Fue más determinante el Dibu. Apareció más el Dibu. Una pregunta, bro. ¿Cuál tú crees que es la estadística más importante para los porteros? Las atajadas. ¿Y si yo te diría porterías a cero? Depende. Depende de los rivales. Bueno, vamos a decir que depende. Depende de los rivales. Bueno, vamos a decir que depende. Ahora, lo que yo sí sé es que la ceremonia, quien estaba dando el trofeo cada vez que ponía un portero ponía de estadística las porterías a cero, ¿cierto? Clean sheets. Sí, clean sheets. Si tú dices que en una están poniendo a uno mejor estadísticamente hablando, ¿qué nota Ter Stegen? ¿Qué él tenía más clean sheets que el Dibu y que el Bono? La verdad no lo sé. Para mí fue un Robert Ter Stegen. Para mí fue un Robert Ter Stegen que no esté segundo. Robert Ter Stegen, ok. Fue un Robert Ter Stegen que no esté segundo. Claro. Yo no estoy hablando del Yacine Trophy, estoy hablando de la lista del Balón de Oro. ¿Cuál de las dos tú crees que es estadística? ¿Cuál? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, te cae uno que lo dieron por estadística y uno que lo dieron por determinante. ¿Cuál dieron por estadística? ¿El Yacine Trophy o la lista del Balón de Oro? La lista, la lista. Ok, ¿y por qué en esa lista que tú dices que es estadística, ¿por qué no te a Ter Stegen por encima del Bono y por encima del Dibu? No lo sé. Estadística que el Balón de Oro cogió como más importante. No te pongas nervioso, amigo, estadísticamente siempre al Barça lo cagaron. Siempre los jugadores del Barça los cagan, los Balones de Oro y los del Madrid los metían sin hacer nada, amigo. No te pongas mal, tranquilo. Es así, amigo, siempre fue así. No te pongas mal. Yo para mí a Ter Stegen lo cagaron, eso es verdad, lo cagaron a Ter Stegen. Lo cagaron. No, tú puedes, por favor, puedes dejar de hablar la cubra y que empiece a hablar Lautaro. Tú puedes de verdad explícame porque no hay explicación de por qué Bono quedó por encima del Divo y el Divo ganó el Trophy. Para mí porque son los votos diferentes, para mí porque son votos diferentes, de verdad, boludo. Para mí porque son votos diferentes. En serio, boludo. ¿O será que Bono realmente sí es mejor jugador? Puede ser también. A ver, ¿puede ser que Bono sea mejor jugador? Estadísticamente puede ser. Determinante en la temporada ¿quién fue mejor? Era, porque estadísticamente el Divo tenía 22 clichés y Bono tenía como 16, 19. Y entonces, ¿y entonces qué te quejás? ¿Y entonces? ¿Por qué estás por encima? ¿Entonces por qué estás por encima? No sé, boludo, porque calculo que habrá votado la gente y la cantidad de votos dio superior a Bono que al Divo. Simplemente. Hay incongruencia. Es una incongruencia, bueno, puede ser. Esto confirma que el Balón de Oro son como los streams de la Cobra. Puto fucking market. Eso es lo que confirma. Después de escuchar a toda esta gente llorando y llorando y llorando, seguimos. Puesto número 12 para Robert Lewandowski. Tito Lewandowski, jugador del Barça, que no está su mejor momento, pero Robert, que fue pichichi de la temporada pasada, si no me equivoco. Robert, en el puesto número 12. Puesto número 11, el hijo de Di María, Mohamed Salah. Mohamed Salah, jugador del Liverpool, gran jugador, está en su gran momento, la está rompiendo. ¿Qué es él? Puesto número 11. Pero, ¿qué él es? ¿Cuál es su momen? Ah, el hijo de Di María. Imagino que su padre está en esta lista, ¿cierto? Me imagino que él estaba, tú no lo has mencionado, me imagino que él estaba entonces. A ver, a ver, a ver. Seguimos. Puesto número 10, Luka Modric. En el puesto número 10, Modric. L-M-10 de la historia, sí. El mejor M-10 de la historia, perdón, perdón. No, el mejor L-M-10 de la historia, sí. Ah, Modric es el mejor L-M-10 de la historia, mirá vos, mirá vos, che, mirá vos. En el puesto número 9, Bernardo Silva. Muy bien, muy bien Bernardo Silva. El padre de Camavinga, ¿estamos de acuerdo? Fax. Seo, faca. Puesto número 8, para Víctor Oshimén. Pregunto, ¿no? La temporada de Oshimén, ¿fue tanto mejor que la de Lautaro para que haya 12 puntos de diferencia? Sí. Sí. Pero, ¿cuántos goles son las diferencias en la temporada entre Oshimén y Lautaro? Ahora, lo que yo no sé es cómo está, cómo está Varela y no está Baratskelia. Oshimén de octavo y Baratskelia no también se quedan en el top 30, ¿no? Es un robo, la verdad. No, cada que decías esta, boludo, el puesto 17. Judd Mellich en 18, cada que decías 17. Ah, cada que decías 17. Pero yo lo que decía era, me parece que en Serie A Lautaro tuvo un gol menos o dos que Ximén. No, es verdad, la Serie A la ganó en el Napoli, no la ganó el Inter, pero Lautaro llegó a la final de la Champions. Napoli se la gana con 20 puntos de diferencia a la Liga. Sí, eso es verdad. No sé, pero yo hablando estadísticamente, ¿usted fue tanto mejor la temporada de Víctor que la de Lautaro? ¿Para esa diferencia tan grande entre los lugares? Bro, ¿para ti quién es más fachero o Ximén o Lautaro? Me parece un poco más más fachero de Lautaro, pero los gustos son gustos. ¿Por qué? ¿Por qué no te ríes? ¡Ey! ¿Por qué no te reíes? ¿Por qué no te reíes? cuando te sacaste la cámara me entendí un poco. No, porque no me gusta el corte de pelo de Ximén. No me gusta el corte de pelo de Ximén. No me parece tan fachero el corte de pelo. No me gusta. Seguimos. Puesto número 7, Julián Álvarez. Pim, pim, pim. El hijo del Vini. El hijo del Vini. A ver, puesto número 7, Julián. El año pasado, el año pasado no, en el de Vez estuvieron llorando una locura, sobre todo Will, con Julián Álvarez y su posición. ¿Te parece bien esta posición para Julián? Séptimo mejor jugador del mundo, ¿te parece bien? Está un poco alto. Está un poco alto. El hijo de Vini no puede estar tan alto. ¿Qué dijo? Yo te puedo decir siete jugadores mejores que Julián Álvarez. En el City hay siete jugadores mejores que Julián Álvarez. Mentira. Foden. No, Foden no. Fernández, Ederson. Rodri. Ederson Morales. No, Ederson. Ederson. Es que la temporada de Julián es literalmente la mejor de todas, boludo. Julián Merez gana Balón, Balón, Julián Merez gana Champions y gana Mundial. Champions y Mundial gana. Además de Champions y Mundial, ¿qué otro trofeo importante tiene en su carrera? Ganó la Premier League, ganó la Copa de la Liga, ganó la Copa Sudamericana, ganó Torre Local con River. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ganó Copa América, finalísima, y creo que nada más. Nada más. Nada más, ¿eh? ¿Qué es eso? Una canción, un eslogan, nada más. No, que no me acuerdo de ningún título más, creo que me acordé de todos. Ah, ¿qué más me acordé de todos? Después, puesto número 6, puesto número 6, y acá hay dudas, ¿no? Acá hay dudas, pero bueno, puesto número 6, Vinicius Jr., Vinny, Vinny, ¿está bien que Vinny? Sí, está súper bien. Se hizo justicia después que hayan puesto en lo de vez a Julián por encima de Vinny, no tiene ni un puto sentido. Así que, la realidad es que sí hay justicia, el padre de Julián. Y una pregunta, pero para ti, ¿qué más fachero, Julián o Vinny? No entiendo, no entiendo por qué esa pregunta de, ¿qué me parece más fachero? No entiendo. Obviamente, yo me quedo con Julián, pero por la forma de, no sé, me gusta a mí, boludo. Porque muestra el corte de pelo que tiene Julián, habla como Messi, me parece muy fachero. Sí. Puesto número 6, Vinny, y acá arranca lo picante, los cinco mejores del mundo. Puesto número 5, Rodri. ¿Está bien? Porque hay muchos españoles pidiendo balón de oro para Rodri, ¿eh? Balón de oro para Rodri. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que igual Rodri... Yo creo que Rodri pudo estar por encima de De Bruyne. Yo también. Rodri se quedó abajo de De Bruyne injustamente. Yo creo que sí, porque al final estamos hablando de que cada uno en su posición lo hizo muy bien, aún así. Y uno ganó una Nations League. O sea, sí, ganó una Nations League, Rodri también metió gol en la final, le metió gol al Bayern Munich, un golazo. Hizo una gran eliminación contra el Madrid. La realidad es que fácilmente tú puedes debatir que Rodri estuvo por encima de De Bruyne. Yo creo que sí. Yo creo que tuve una gran temporada Rodri. Creo que obviamente me parece un poco terminada cuando la gente dice balón de oro para Rodri, me parece un poco mucho. Yo no comparto. Pero sí entiendo que puede estar dentro de un top 5. Y bueno, y puesto número 4, Kevin De Bruyne, que ese era mi top inicial. ¿Saben que mi top, ahora voy a decir algo, ¿saben que mi top que yo hice antes de la lista? Yo puse a Vinny Quinto para que ustedes se emocionen. Yo puse a Vinny Quinto y Rodri Sexto puse yo. Ah, puse a Vinny Quinto, qué poquita emoción. ¿Y qué querés que lo ponga primero, así inflado? Lo pongo quinto, amigo. ¿A dónde querés que vaya? A ver. En el puesto número 3, y acá está Kylian Mbappé. En el puesto número 3. Kylian Mbappé. Pregunta para los dos. ¿Mbappé es el mejor jugador de fútbol de Europa? Europa. En facto, ¿habrá alguien fuera de Europa que sea mejor que él? Y acaba uno de levantarle balón de oro, me parece que sí. Ya te pregunto, en Europa, ¿hay un jugador mejor que Vinny? Es que Vinny. ¿Que Mbappé? Sí, hay un mejor jugador que Mbappé en Europa. Es un facto. ¿En serio? ¿Verdad, sí? Es un puto facto. Él, toda una pista, toda una pista. Él mete un gol, bueno, le mete un golazo a tu equipo y después hace así. No, no, es tu padre. Literalmente, tú eres hijo de Vinny. Él es mejor que Mbappé. Ah, pues usted, si usted habría que ser un balón de oro hoy en día, quién es el mejor jugador del mundo hoy, ¿ustedes podrían a Jude Benning que en puesto número 1? Sí, si el balón de oro fuera hoy, fuera Benning a Mono, Mbappé 2, Messi 3. Messi 3, mirá vos, mirá vos. Bueno, por lo menos pusiste a Vinny. Me quedo tranquilo entonces, me quedo tranquilo. Acá ponen, Cobra, creo que es porque los que votaron por jugadores cuando solo tuvieron que votar por solo porteros cambiaron su voto de Messi a Dibu, de Haaland a Dibu y menos cambiaron de Julián a Bono. No sé qué es información, pero bueno, por acá no te mandé eso en el chat. En el puesto número 2, Erling Haaland, máximo valor del año, ganó el premio, pero para, ganó el premio. Robo, inventan un maldito premio para hacer a Haaland, el Gert Müller, what the f... ¿Qué? ¿Cómo que el Gert Müller Trophy? Perecido segundo puesto. Bro, ¿por qué en el 2022 yo nunca vi ese Gert Müller Trophy? Dicen que lo ganó Lewandowski, ¿por qué Lewandowski nunca se paró en el escenario y recibí su galleta? El Gert Müller Trophy, lo invitan en el 2021 porque no se lo quieren dar a Lewandowski y después que les roban en el 2020, gancerán el balón de oro. ¿De verdad tú crees que si Messi hubiera metido 17.000 goles hubiera ganado la Champions y no lo hubiera metido el Bayern, hubieran cancelado el balón de oro? No creo. Lo cancelan y en el 2021 se inventan el Gert Müller Trophy. La culpa, pregunto eso, la culpa es de Messi. Yo sé lo que pregunto, la culpa tiene Messi ahí, Will, que decían cancelar el balón de oro en 2020 por la pandemia, que en 2021 crean un premio porque se sienten mal por ganar el balón de oro a Lewandowski, crean un Gert Müller Trophy. Eso, es culpa de Messi. ¿Y de quién es? ¿De ti? No, los Messi tienen que ver, Messi es tan extraordinariamente bueno que lo que hace es ganar, 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 ganar. Y cuando en una temporada le va mal, justo viene la pandemia, yo le te diría, amigo. Culpa de la FIFA, bro. No, yo creo que simplemente no es culpa de Messi, es que todo el mundo alrededor de Messi hace lo mejor posible para que él gane todo. O sea, todo lo que está al lado. O sea, todos los que están alrededor de Messi crean un sistema para que él siempre salga favorecido. Siempre ha pasado su carrera. Ok, ok. Voy a decir que fue, claro, como la gente que pone en Twitter que pone que Messi fue siempre ayudado por la FIFA y todas esas cosas que decimos. Pero es un puto facto, loco. O sea, ¿y por qué se quieren ayudarlo? ¿Por qué la temporada pasada no lo ganó? ¿Por qué el balon de los 2022 no lo ganó Benzema y tampoco se ganó el Gellar Miller el Trophy? ¿Por qué? Está bien, pero no te veo quejándote igual, por ejemplo, como hace un par de años que no estaba el Sócrates, el primer ganó a Vinicius. No te veo quejándote porque se lo dieron. ¿En serio me voy a quejar porque le dieron el trofeo al mejor brasileño del mundo porque sufrió de racismo? ¿Tú crees que yo me quede eso? No, perdón, perdón, ¿para vos el racismo nació ahora? No, claramente no. El racismo está hace 20 años, 50 años, hace millones de años y nadie dice lo que te quiero decir. Son simplemente el trofeo, boludo, que dan. Lamentablemente el trofeo nació en base a que a Lewandowski lo cagaron en 2020 y estoy totalmente de acuerdo para vos que era el mundial, el mundial, el balón de oro era para Lewandowski pero en 2021 el mejor no fue Lewandowski, fue Messi. Eso es lo que yo digo, nada más. Yo lo que pienso es lo siguiente, ¿por qué ahora mismo el 2023, ¿por qué Messi fue el mejor? Dale, ¿por qué? Estatísticamente, goles más asistencias fue mejor que Mbappé y mejor que Galán, primero. ¿Tú crees eso? Generó más goles Messi que Mbappé y Galán en el año, primer facto. Segundo facto. En la Liga, en la Liga pero instala. Y en el mundial que es lo más difícil de todo. En el mundial fue el mejor jugador del mundial, fue el segundo más goleador del mundial, la rompió en el mundial, fue espectacular y la rompió en el torneo más importante de todos. En la Champions arrancó bien tuve una buena fase de grupos que eliminaron todo el final, fue la más simuladora de fase de grupos de la Champions en el PSG, hizo el mejor gol de la Champions, datos para tener en cuenta contra Benfica, y además tuvo un inicio de temporada magnífico con el PSG. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más, Will? No, bro, dime tu top 5 jugador en el mundial. Puesto número 1, Messi. Puesto número 2, Mbappé. Puesto número 3, el Diego Martínez. Puesto número 4, vean. Estoy pensando, puesto número 4, fue difícil, puesto número 4, quizá me quedo con... Mariano. Sí, estoy pensando, no, pero no, qué bueno entre argentinos, para mí hubo, también jugadores buenos en el mundial. Bono puede ser también, tuvo un gran mundial, Bono, también, por ejemplo. Podría dejar, porque si no, te hubo todos argentinos. Para mí el mundial de Grima fue muy bueno, también. No sé dónde crees el Julio con esa pregunta, la verdad. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, porque si ganó el mundial fue tan importante, el equipo que ganó el mundial, habían 11 players, 11 players. Porque en esa lista del top 30, no está Di María, no está McAllister, no está Enzo. Enzo, Enzo, Enzo. No está de Paul. Te comento, porque los jugadores argentinos históricamente son jugadores infravalorados, ¿sabías eso? Los jugadores argentinos históricamente son jugadores infravalorados. Es infravalorados, porque si te pregunto de los top 5 históricos me dan 3 argentinos. Es verdad, ¿por qué son tan infravalorados que en el top 5 histórico hay 3 argentinos? Porque son tan infravalorados, pero son buenísimos en el mismo tiempo, ¿entendrán lo que te quiero decir? Entonces, lo que pasa es eso. Simplemente va por eso, amigo. Yo te pregunto, si Messi hubiera jugado en el Madrid, ¿habría alguna duda de que es el mejor jugador de la historia? En verdad, sí, porque Cristiano jugó en el Madrid y hay dudas. Y Cristiano es el mejor jugador del Madrid y hay dudas. Y Cristiano es el máximo jugador del Madrid y hay dudas. Y Cristiano ganó 3 champs enseguida con el Madrid y hay dudas. Entonces, dime si no hubiera dudas. Pero boludo, pero no es Messi, pero no es Messi, Cristiano, no es Messi, no es Messi, no es Messi. Efectivamente no. Si Messi hubiera ido al Madrid, él no hubiera hecho más de lo que hizo Cristiano en el Madrid. ¿Sabes decir que es suplente de Cristiano Ronaldo Messi en el Madrid? No sé, pero no hizo más el Madrid que Messi en el Barcelona y es un maldito facto. No, eso es una locura. Eso es una locura. Eso es una locura. Cristiano ganó 4 champs. De esas 4 champs ganó 3 seguidas. De las 4 champs fue el máximo eterno goleador de todos. Ganó 2 ligas, no ganó más porque había una vez en esa semana el Grey de FC. 2 ligas. Ganó para el Rey. 2 ligas. No ganó más porque era un sistema corrupto. Sí, me imagino. dale, ahora llamo Ñaca Angulo, le llamo, dale. Literal, por eso no ganó. Puso el Madrid en la boca de todos. Después de una sesquilla de esa radio cuántos años sin ganar a Champions la gana metiendo 17 putos goles. Bailando al Bayern de Ancelotti, bailando al Wolfsburg, bailando al Schalke, en el equipo, y bailando a la Juve, no. Pero escuchame, maestro, deja sin pavada, que este Ronaldo llega a un equipo que tiene 9 champions, 9 champions, gana 4, muy bien. Messi llega a un equipo que tiene una Champions, una Champions y llega a 5, gana 4 también. Pará. También incluso, yo un equipo que tenía 20 y pico ligas, 25, 24 ligas, se va y se va con 37 ligas, ganó 10 ligas, 10 ligas contra 2. Copa del Rey, 2, 2, Copa del Rey, ¿cuánto ganó que estén a Copa del Rey? ¿Cuánto ganó que estén a Copa del Rey? 2 con suerte. Messi ganó como 8, Supercopa de Europa más todavía en todo, goles hizo más. Copa de Europa no ganó más, Copa del Rey. Copa del Rey, la rompió en Copa del Rey, Messi, la rompió. La rompa, la rompa siempre. Vámonos a lo muy importante, la Liga y la Champions. La Champions, Messi le da 4 al Barça, Cristiano le da 4 al Madrid. Tú dices que tiene 9 Champions el Madrid, que ya era, eso no es culpa ni de Cristiano ni de Messi, o sea, no es culpa de Messi que el Barça tenía 1 y no es culpa de Cristiano que el Madrid tenga 9. Pero si tiene mejor equipo y pero si tiene mejores jugadores, históricamente tiene más jugadores, tiene mejores equipos. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Históricamente era qué? ¿Mejor qué? Históricamente, el Madrid tenía mejores equipos que el Barça, por lo tanto tenía 9 Champions contra una. Bueno, pero eso no es culpa de Cristiano, Cristiano no jugaba en el 65, eso no es culpa de Cristiano. Yo estoy diciendo lo que pasó y un par de los robos. Sí, fue culpa de los robos, sí. Cristiano le gana 4 Champions el Madrid y Messi le gana 4 Champions el Barça. Cristiano en su primera Champions que le gana el Madrid mete 17 goles, récord histórico que todavía no se ha roto y gana el Champions. Messi es la primera Champions que gana el Barça, era banca y se le ha lesionado contra el Chelsea. Un puto facto. Banca no era, banca no era el titular, es el titular, pero se le ha lesionado contra el Chelsea. Sí, por favor. Después, en las tres otras que ganan, las tres otras que ganan, gana la 2008-2009 Messi, ganando la Cristiano Ronaldo, bien. 2009, domando a Cristiano. 2010-2011, ganando al United, metiendo gol, bien. Ganando la Cristiano, ganando la Cristiano de vuelta, bien. La verdad es que sí. Después, en la 2014-2015, ganándole a Morata y a Tevez, Alta Champions, Alta Champions. Te digo que Morata y Tevez eliminaron a Cristiano. Sí, decime, dale, a ver. Eliminaron a Casillas, no Cristiano. Después, 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 viene Cristiano y gana las otras tres Champions que gana, la gana la 15-16, 16-17, 17-18, seguidas, algo que nunca se ha visto en la historia, siendo el máximo no jugador de la competición. En la 2014-2015, no fue el más jugador, fue Animar. En la 2010-2011, no fue el más jugador, fue Pedro. En la 2008-2009, no fue el más jugador, fue Xavi. O sea, esa es la verdad. Si lo que vos pensás, amigo. Ligas, 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 Ligas son diferencias iguales, amigo. Y las Ligas, es algo que hasta el día de hoy no se puede confirmar porque hasta ahora el Barça está imputado por comprar al Barça. O sea, las 10 Ligas del Barça son dudosas. Las Champions del Madrid no hay ningún tipo de duda, pegando piña, trompada. Casemiro jugó 500 partidos en el Madrid, nunca lo echaron. En dos semanas, en la 2010-20, lo echaron dos veces. ¿Vos me explicas eso, por favor? ¿Qué pasó ahí? ¿Es un mal partido de Casemiro? ¿O simplemente...? No. Hayan malos árbitros en la Premier no me imputa culpa. Ah, qué casualidad. Malos árbitros en la Premier. Ok, ok, ok. Y después quedó, en el puesto número uno, Lionel Messi. Yo quiero que digan un segundo primero. Vince, como mesista, Vince, ¿veremos a Messi de vuelta en la gala de Balón de Oro para vos? ¿Qué pensás? Era Messi de vuelta en la gala del Balón de Oro. Ok, no voy a terminar. Me sorprendería. No creo que hablamos a ver a Messi en un top 3 Balón de Oro. No lo creo. ¿Pero en un top 30, tipo, o sea, nominábamos para poder estar invitado? Top 30. Dame un dato. ¿Cuándo se va a la Copa América? Año que viene. Top 30, asegurado. Perdón, perdón, Vince, te pregunto, ¿no? Si Messi hace un juego, Vince, Messi hace 45 goles en la MLS y gana la Copa América con Argentina. ¿Cuánto gol en la Major League saco? Bueno, en el C45, ¿no? Si son 10 en 5 partidos, ¿alguno? Si Messi mete 45 con la maldita MLS, una MLS que ni clasificó para los playoffs, o sea, el otro ahora mete 44 meses haciéndose así en la pija. Si él mete 45 goles, pero pará, si hace 25 goles en la MLS y gana la Copa América en la final nuevamente contra Brasil de Vinny. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede estar nominado, Vince, nuevamente a Balón de Oro, Messi? No, no es que puede, está nominado. O sea, lo merece, lo va. Merece y lo lleva aquí en primer lugar. ¡Noveno, noveno! ¡Noveno! ¡Noveno! Sí. Tú haces un puto factor. Ay, si Messi no queda en el top 30 el próximo año. Porque a los 37 años nosotros citamos en el top 30. Estamos 20 y pico. Si Messi no llega en el top 30 el próximo año, hay mucho de qué hablar. Como Cristiano a los 37 con un entrenador que lo odiaba en la liga más difícil del mundo, sí quedó top 30. Como Messi, jugando en la Uber Eats slash MLS, no quedó. Ahí sí hay que hablar, ¿eh? Gran premio, gran premio. Me habría que ver cuánto balón de oro tenía Cristiano Ronaldo con 23 años. También habría que buscar ese dato, ¿no? También. Había que buscar ese dato también. Sí, sí. Había que buscar también esos datos a tener en cuenta. Pero es verdad, es verdad, pero veremos. Quizás Messi entra en un top 30, veremos, quizás no. Yo no le digo a un UDC, que hay un jugador que a mí me mandaron una foto, decime si esto es verdad, que está en el puesto 859 balón de oro. O sea, pero un segundo, quiero buscar la foto que mi querido amigo Will subió porque se enojó, porque me dijeron que estaba en el puesto, no sé si está chequeado esto, yo no sé que la lista era tan larga, de verdad, yo pensé que hacían top 30 nada más. Me mandaron una foto de Cristiano Ronaldo en la lista, 829 para el bicho, ¿eh? Acá lo están viendo, 829 para el luso, acá para 78 años, Portugal, al nazar, votos cero. ¿Cero votos al bicho? No, no hubo, no hubo, no hubo votos al bicho, no entiendo. Yo estoy fucking seguro que esa foto la editó el de Cobraba los Context. Él edita también que él seguro la editó esa foto. También es fake, bro. ¿Cómo van a hacer una lista para donde va esa top 1000? O sea, dale, búsquenme al 828 a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Talisca. Talisca. Cartier, ¿cómo estamos? Calender. Calender. Pero para, y yo pregunto, y si por ejemplo el año que viene que se juega la Eurocopa, ¿no? Messi gana la Copa América, Cristiano en la Eurocopa, los dos jugando en ligas diferentes, en ligas de ribetes menores. ¿Ustedes los pondrían en un top 30? Depende. Yo creo que uno que jugó en una liga muy competitiva y además ganó la Eurocopa tiene que estar, que es Chris. Después la Major League Soccer con cuatro meses de vacaciones, que by the way, dijo que no vuelve al Barça porque prefiere estar con Antonella toda la tarde, toda la... ¿Cómo que dijo Olga? A ver, ya que es una liga tan competitiva, porque yo creo que todos nosotros vemos la liga, la Premier, que es una liga muy competitiva, me gustaría que Will me diga, ya que es tan competitiva en la Liga de Arabia, que me diga dos jugadores el Al-Hassam. ¿Tú invitaste a ese equipo? Bueno, ¿no existe un Al-Hassam? Eso fue una pregunta. Al-Hams, se llama. Al-Hams. A-6-M. Dale, dos jugadores. Tres del Al-Shabaab. Va a top cinco en la liga. Está bien, está bien. ¿Se le fue a la luz? No, no, no. Habib Nurmagomedov. Ok. Isla Makachev. Isla Makachev. Ok. Osama Binland. No, no, ese no es, ese no es, ese no es, no, ese no. No, no, por eso. Ya que es tan competitiva, te quería cambiar jugadores, pero bueno. Y por último, yo pregunto, ¿esta es la última vez que vamos a ver a Messi en un balón de oro para ustedes? ¿Para vos, Will? Vince me dijo que probablemente sí. ¿Para vos, Will? Conociendo esta institución, probablemente no. El próximo balón de oro, Messi estará. Messi estará, aunque sea dando el trofeo, pero estará. ¿Tú crees que en el 2013 la gente pensó que te iba a ser la última vez que vamos a ver a Didier Drogba en el balón de oro? Y mira a Didier Drogba con su puta calva, está en todos los malditos balones de oro. Creo que así va a ser Messi. Messi va a estar en todos los putos balones de oro. El Infinity ese, va a ser por siempre. Cuando Vinny gane su noveno balón de oro, va a ser Messi que se lo va a dar. Toma, te lo piste. Pará, 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 pará. Pará, pará. ¿Cómo dijiste? Un balón de oro. Cuando gane Vinny su primer balón de oro, dijiste. Cuando Vinny gane su noveno balón de oro y supe el récord de Messi, va a estar Messi ahí. Toma, che. Te lo piste mi récord, che. Pero yo pregunto, ¿le gustaría que cambie el nombre de balón de oro? Si le llama, si en vez que se llama el balón de oro, le llame Messi, ¿está mal? Me gané un Messi. Me gané un Messi-Dior. Un Messi-Dior, por ejemplo. Un Messi-Dior. No me parece malo el nombre. Si, por ejemplo, a Puskas le pusieron por el gol a Messi-Dior. La Copa, Jacin, Puskas. No dieron Puskas, dieron Puskas. Sí, Puskas. No, Puskas no dieron Puskas. No, no dieron. ¿Ya no dieron Puskas? ¿Qué coincidencia es? Si Messi hubiera metido un golazo, Puskas. Dios mío, dejá de pensar en Messi, Will, por favor. Dejá de pensar en Messi, basta. Messi vive rent-free en la cabeza de Will a las 24 horas del día. Decí la verdad, Vince. Ahora que vos estás y esto es fuera de los futbolitos, ¿cada cuánto tiempo piensa Will en Messi, Vince? De verdad. Literalmente todo el día. De hecho, ayer me levanté asustado porque encontré a Will llorando en su cama. Tuvo pesadilla con Messi. El futuro. Y bueno, es que sí, estaba pensando. Igual a mí me costó mucho dormir. Porque yo en un momento en mi cabeza, no sé por qué estaba soñando que quizá lo ganaba Haaland. Tuve raro eso. No sé por qué soñando que lo van a jalar. Me asusté un poco. Pero bueno, nada. Menos mal que me levanté. Fue una gran pesadilla. Fue una gran pesadilla. Pero muchachos, escúchame una cosa. Para cerrar, quiero que me defina cada uno en una palabra lo que fue esta gala de Balón de Oro. Merecida. Will. Robo escandaloso. Era una palabra, te la estuve. Robo escandaloso. Ah, va a pegar. Va a pegar, puto. Señores, me despido. Dejen de llorar. Veremos simplemente porque guarda que el año que viene a Eurocopa hay Copa América y guarda cuál de los dos goes, como dicen la gente, tiene mejor torneo y puede estar nominado. Veremos. Quizás están los dos ahí peleando del mano a mano de vuelta. Cristiano, Messi, Messi, Cristiano. Imagínate eso. Puede pasar. Veremos qué pasa. Mirá Will, mirá la cara que tiene Will. Mirá la cara que tiene Will. Pensar que Cristiano estaba 851 a pesar que está tercero se emociona. Se emociona. Era 821 veces. Está el otro. Ok. 821 veces. Señores, cuídense mucho. Estuvimos acá con Will con Vince de los futbolitos hablando un poquito de lo que fue les voy a dejar en descripción sus videos. Chicos, suben videos todos los días. Estremean en Twitch y también estremean en Patadas que también lo pueden seguir y ni más ni menos, chicos, también lo pueden seguir en su canal de YouTube que es Los Futbolitos. Bueno, cuídense mucho. Los quiero y hoy ha ganado el fútbol. Aracios grande.